Música Por ti, soy un terco sin condición Por ti, soy un loco sin elección Por ti, obstinado en tu corazón Bebido en tu desnudez, hechizado de amor Por ti, nulo y preso de tu calor Por ti, extasiado en tu dulce voz Por ti, impacible cuando no estás Alterado cuando te vas Irastible sin ti Por ti, soy un gerrante soñado Perdido en el encanto de tu amor Dado para siempre a tu ilusión Muriendo por tenerte Por ti, soy un amante sin control Que espera cada noche tu pasión Buscando conquistar tu corazón Sentenciado a quererte No Por ti, soy un náufrago a tu merced Porque tu piezas, cur meaning las asimilas